Ciertos errores a la larga te cuestan partidos, por ahí en pelota parada, sabemos de que Olimpia tiene jugadores que van bien por arriba y nosotros tenemos que tomar las vías precauciones del caso y ser conscientes de que si cometemos el menos margen de errores, yo creo que vamos a estar bien y vamos a poder tener opciones también para poder convertir y poder llevarnos los tres puntos, yo creo que Mele viene acá a proponer, Mele no viene a esconderse, nunca he hecho eso, no somos los equipos de ir a los lugares o a distintos escenarios y escondernos, sino más bien ir a proponer. Sí, sí, este partido es decisivo para nosotros, mucho más para ellos, porque ustedes saben que ellos tienen un punto nada más en la tabla y mucho más para ellos, entonces va a ser de vital importancia que nosotros tomemos las vías precauciones del caso, a sabiendas de que el grupo está bien apretado y que obviamente nosotros tenemos que llevarnos algo de acá, de Paraguay. Sabemos de que no va a ser fácil, sabemos de que Olimpia, como te dije, es un rival copero, un rival difícil, pero nosotros también hemos demostrado en los últimos años que estamos capaces para enfrentar esta clase de partidos, esta clase de torneos, así que va a ser un partido emocionante, un partido muy disputado, en la cual Mele tiene que tomar las vías precauciones del caso para no sufrir en el último partido los inconvenientes que sufrió.